La postura fue becas de todos, solamente becas. ¿Y por qué lo otro? ¿No creen que los diputados antes de si haberlo donado el año pasado cuando se acercaba un año electoral y ahora que ya es año electoral, pues ya? No, porque los objetivos, acuérdense que el objetivo que se perseguía en el caso de apoyar al hospitalito era porque todavía no llegaba a nosotros la iniciativa que mandó el Ejecutivo, donde iba a tener financiamiento federal, ¿sí? Y acuérdense que por eso lo aprobamos.